Así somos los argentinos, buscamos estar siempre conectados. Fiat Kronos, el auto argentino. El Chevrolet Cruze es un modelo que no pierde su vigencia, siendo uno de los referentes del segmento C de los vehículos medianos. Aún tiene un formato atractivo, una mecánica confiable y de a poco va sumando elementos de confort, tecnología y seguridad que lo ponen un escalón por encima de varios de sus competidores. Para seguir en esa línea, Chevrolet presentó hace unos meses la versión Midnight de este modelo. Midnight es la palabra que usa la marca del moño para denominar a ciertas versiones que se caracterizan por tener un toque de mayor sofisticación y modernidad, además de ser todos negros. Tiene detalles exclusivos, como la parrilla en negro, el marco de cromo oscuro que divide las dos tomas de aire y los faros con máscara negra. Suma llantas diamantadas exclusivas de 17 pulgadas bicolor en negro y cromo y el logo Midnight en la parte inferior de las puertas delanteras. En el interior se diferencia por los acabados en negro de los revestimientos del techo y los tonos oscuros de los paneles de las puertas. Suma un equipamiento que incluye sistema de audio de alta definición con seis parlantes, faros automáticos con sensor crepuscular, sensor de lluvia, centro de información digital, control de velocidad crucero, cierre centralizado de puertas con comando a distancia, sistema de acceso y arranque sin llave, sensores de estacionamiento trasero, cámara de retroceso, volante revestido en símil cuero con comandos multifunción, climatizador automático y columna de dirección regulable en altura y profundidad. Además, sobresale la pantalla de 8 pulgadas que incluye la nueva generación del sistema MyLink, el sistema de asistencia OnStar y Wi-Fi incorporado que permite conectar hasta 7 dispositivos al mismo tiempo. En cuanto a seguridad, cuenta con 6 airbags, frenos con ABS y EBD. Además, suma alarma antirrobo, anclajes Isofix, sistemas de monitoreo de presión de neumáticos y controles de tracción y estabilidad. El motor es el tradicional naftero turbo 1.4 de 4 cilindros y 153 caballos. Viene con una caja automática de 6 velocidades con un confort de marcha que es una de las características de este vehículo gracias a las suspensiones blandas y bien reguladas que impiden que las irregularidades del piso pasen a la cabina. En cuanto al comportamiento dinámico, es firme en rectas, estable en curvas y muy maniobrable en la ciudad. Este Cruz Midnight tiene un precio sugerido al público de 3.382.900 pesos, un valor por demás competitivo si se tiene en cuenta la calidad y confiabilidad de este producto. Aunque, por supuesto, siempre es una incógnita si realmente ese precio se puede conseguir realmente en las concesionarias. Imagínate una ciudad multicolor, donde te esperan los azules y amarillos, los verdes, naranjas y dorados, también los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz, todos los colores, todo el año.